Nos metemos en el Federal A, allí donde hay dos equipos en la tercera fase, uno de la provincia de Buenos Aires ya esperando en la quinta, con distintas realidades, pero resultados importantes a los dos, pese a la derrota de uno de ellos, porque claro, la definición entre semana, el próximo miércoles, para el que perdió, será en condición de local, para el que ganó, será en condición de visitante. Deportivo Madryn recibía tiro federal de Vallablanca, un partido interesante, lindo, y ahora vamos a ver algunas situaciones, pero lo que más, te voy a decir ruso, y ya he hecho caliente con esto, hubo afano, y ahora te lo voy a demostrar con las imágenes, primero te voy a mostrar, lo voy a comprobar con imágenes, fíjate a los cuatro minutos, el golazo, el golazo de Manuel Martínez Miños, a los cuatro minutos que le daba a tiro federal, el 1 a 0 en Madryn, tiro federal que era el equipo que antes del tetra de Cagonal, como le gusta decir a Lucho Zafiro, fue el único que le ganó en Madryn, a Deportivo, y de hecho, se quedaron con la sangre en el ojo, arrancaba muy bien el equipo de Vallablanca, pero lo iba a dar vuelta, ahora vamos a seguir. Es un grande Deportivo Madryn, ¿eh? Me ha confiado, me ha confiado, me ha confiado. Es un grande, yo tuve la posibilidad de estar en Madryn justo, y hablaba con él. Mirá esto, 48 minutos del primer tiempo, penal, muy bien el arquero Lescano, pero una gran atajada, fíjate que terminaba el primer tiempo, era un golpe importante para el equipo de Vallablanca. Muy bien, te lo digo como arquero, no sabés qué lindo. No pateó, Marata, joven el arquero. No, no, pero te digo como arquero qué lindo fue de una de esas, cuando se te llenó la mano con la pelota, te sentís. Sí, porque ya sabés que llegás ahí. Sos súper. ¿Eras atajador de penales, Rus, o no? Yo, algunos, decisivos. Acá, ya vemos, antes de esto, que no lo tenemos en la imagen, había sido expulsado Damián Leogono, que es el número 5, el volante central, y se le había complicado al equipo Vallienza. A los 17 minutos, en los pies de Leandro García, un poco fortuita la jugada, pone el 1 a 1, que le da un poco más de tranquilidad a los locales. Como bien dice Lucho, esta serie se define el día miércoles, con ventaja deportiva. Es una baja fuerte la de Leogono. Acá te hablo del robo. Fijate la imagen, a ver si tenemos la posibilidad de verla de nuevo. Vamos a ver... ¿Eso es el qué? ¿Qué pasó? ¿Robo? ¿Por qué? ¿Qué, penal? Mirá, mirá, ahí lo ponemos en cámara lenta. Viene el centro, el juez de línea está perfectamente ubicado, ya te lo digo, porque es una jugada lenta. Fijate cuando sale la pelota, medio metro adelantado. Medio metro adelantado, pero no había jugador que lo tape nada, lo tiene que ver sí o sí el juez de línea, no lo quiso cobrar. ¿Lo tiene de frente? Bueno, lo raro es que ningún jugador de tiro tampoco pidió... Sí, sí pidieron después. No se ve, Fede. No, porque me contaron que lo pidieron después. Y acá ponía el 2 a 1 a Esprila, que no es Tino Esprila, le daba el triunfo, no, a Deportivo Madre. Algo importante de esa serie, Fede, debe ganar sí o sí tiro federal para continuar con vida, cuenta con ventaja deportiva. Ahora lo vamos a explicar. Lo saben todos, todos lo saben. Contanos los cruces y después repitamos cómo se van definiendo. Exactamente. Por favor, gracias. Bueno, también jugó Alvarado, que le ganó 1 a 0 a Deportivo Roca. Un resultado mentiroso. El equipo de Mar del Plata podría haber goleado a Deportivo Roca... Qué bien que está Alvarado, ¿eh? Desde los 38 minutos del primer tiempo con un jugador... La sacó barata, Roca. Barata, sobre todo, en el primer tiempo. Le rodearon la manzana. Y Alvarado, que pudo ganar con gol de Francisco Molina de penal a los 23 del primer tiempo, muchas chances. Le falta en delantero con gol. Le falta un número 9, Alvarado, para convertirse en un muy buen equipo, porque buen equipo lo es el de Julio Botella. Así que 1 a 0 ganó Alvarado frente a Deportivo Roca. El partido de vuelta... Ahí voy a hacer una corrección, porque a último momento se confirmó que va a ser el jueves el partido, no el miércoles. Es jueves, 21 a 30. Bronca en Mar del Plata, del lado de Río Negro, del equipo de Río Negro, decían que había un problema con la seguridad, que no podían garantizarla el miércoles. Por eso se pasó el partido para el jueves. O sea, con un día de diferencia, sí, mágicamente. ¿Cómo es esta eliminación? Hay 20 equipos en este momento que se están cruzando entre sí. De ahí pasan 10. Obviamente, cómo quedaron ubicados importa para la revancha. Y está esta famosa ventaja deportiva. Ahí aporta un detalle. La ventaja deportiva lo tienen aquellos equipos que vienen del tetra de Cagonal sobre aquellos que vienen de la revancha. De arriba para abajo, obviamente. Lo dijo, lo clavó de vuelta. Le gusta. Igual no es revancho, es partido de vuelta. Bueno, partido de ida y vuelta, o sea, qué tiro federal gana por un gol, sea lo que sea, pasa directamente, no es que van a penales. Y Alvarado la tiene complicada porque tiene que ir de visitante, podría haber sacado una ventaja mayor, esa es la bronca del equipo Mar del Plata, y de perder por un gol queda fuera Alvarado. Algo importante, ¿por qué queda fuera si es 1 a 0 y 1 a 0? Y los dos ganaron un partido, porque aquellos, en caso de igualdad de resultados y en caso de igualdad de goles, no hay otra instancia más. Se define por quienes vienen del tetra de Cagonal y quienes de la revancha. A todos estos, el defensor de Villa Ramallo, Campañón, que terminó segundo, espera para la quinta fase, porque la cuarta la van a jugar los 10 que clasifican de ahí, de ahí van 5 que se suman a los 3 que quedaron del segundo al cuarto puesto en el tetra de Cagonal, se cruzan los 8 equipos y de ahí el segundo ascenso. ¡Bien! ¡Qué bien que está Simón! ¡Qué bien que está Simón! ¡Qué bien le es Simón! ¡Qué bien le es! ¡Un lujo! ¡Un lujo! ¡Bien!